Mediante 17 objetivos globales denominados Objetivos para el Desarrollo Sostenible, las Naciones Unidas planteó una serie de metas con la finalidad de poner fin a la pobreza, proteger el planeta, asegurar el acceso a los derechos básicos y fundamentales para todos los habitantes y garantizar para el año 2030 un mundo de paz y prosperidad. Se trata de un llamamiento universal y un plan de acción a nivel mundial del que tienen que participar coordinadamente los estados, las empresas, las asociaciones civiles y cada uno de nosotros y nosotras. Desde la propuesta de las Naciones Unidas, lanzada en el 2015 hasta la actualidad, es poco lo que se avanzó en lograr los objetivos. En MTH Escuela vamos a revisar cada uno de ellos y el grado de avance o retroceso que tuvieron. El ODS número 6 tiene como objetivo garantizar la disponibilidad de agua potable para todos los habitantes del planeta, además de los servicios de saneamiento básicos. Este objetivo se divide en seis metas específicas que se deberían alcanzar en el 2030. La meta 6.1 habla de lograr el acceso universal y equitativo al agua potable. La 6.2 pugna por el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos. Las siguientes metas se concentran en el manejo del agua, la reducción de la contaminación, la gestión eficiente de los recursos hídricos y la cooperación internacional. La meta 6.6 es importante para Misiones porque busca proteger y reestablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos. Si bien en estos años no se alcanzó ninguna de las metas del ODS 6, sí se lograron avances en más de la mitad de ellas, aunque a un ritmo moderado y por lo general concentrado en los países más desarrollados. Por ejemplo, entre 2015 y 2022 aumentó la proporción de la población mundial con acceso a los servicios de agua potable del 69 al 73%. Claro que para alcanzar la meta del acceso para toda la población habría que avanzar a un ritmo seis veces más rápido que el actual. En cuanto a la Argentina, nuestro país tiene índices intermedios, pero todavía lejanos a las metas del ODS número 6. Además, se registran enormes desigualdades regionales propias de un país que concentra sus recursos y la inversión pública en forma centralizada. De esta forma, la región del NEA, que integra Misiones junto a Chaco, Formosa y Corrientes, presenta los niveles más bajos de acceso a la red de agua potable y de cloacas. El gran aporte que hace nuestra provincia en estos temas es en el manejo sostenible del agua, a partir de ciertas condiciones naturales y de decisiones del Estado tendientes a proteger el medio ambiente. Por un lado, Misiones es parte del acuífero guaraní, una de las mayores reservas de agua dulce del mundo, que se extiende por el subsuelo de toda la región comprendida por la cuenca rioplatense, y se comenzó a llenar hace unos 20.000 años con el agua filtrada desde la superficie. Se calcula que la reserva es de 50.000 billones de litros de agua. Por otro lado, nuestra provincia conserva la mayor reserva de biodiversidad de la Argentina, gracias a una extendida red de parques, reservas y zonas protegidas, tanto públicas como privadas, que permiten y garantizan la conservación del bosque con toda la flora y la fauna nativa. De esta forma, Misiones colabora con la meta 6.6 en cuanto a la protección y el restablecimiento del ecosistema. El acceso al agua potable, el saneamiento y la higiene representan la necesidad humana más básica para el cuidado de la salud y el bienestar, por lo que se trata de un derecho humano básico. Para garantizar que todos y todas accedan a estos derechos, nos quedan muchas tareas para realizar como sociedad. ¿Seremos capaces de hacerlo? ¿Qué podemos hacer en nuestra comunidad, pueblo, ciudad o provincia? Vamos a pensarlo juntos y a ponernos manos a la obra.